¿Qué es la semana pasada? Que equivale en este caso al 50% del capital de dicho bono, eran aproximadamente como ustedes recuerdan 250 millones de dólares, aquí se está pagando capital por 125 y un adicional de intereses. Ese bono ha sido emitido también como ustedes recuerdan el marzo del año 2017 y obviamente que también se ha emitido en su momento otro bono por el equivalente de 250 millones cuyo vencimiento operan más adelante. Me interesa también destacar que este bono fue emitido a un plazo de 6 años con una tasa de interés del 7% anual en dólares, obviamente. Solo para mencionar una referencia, me interesa destacar que el préstamo que el gobierno de la provincia suscribió con la Corporación Andina de Fomento para el programa de conectividad por 100 millones de dólares, tienen una tasa de interés del orden del 2% anual y además tiene un plazo de amortización de 15 años con 5 años de gracia. Afrontar el pago de este vencimiento ha significado un esfuerzo de magnitud para el gobierno de la provincia, en un contexto fuertemente condicionado por la escasez de dólares. Pero lógicamente que no llegamos aquí de un día para el otro, y siempre, como nos dice y nos plantea el gobernador, un adecuado manejo de las cuentas públicas nos requiere planificación financiera, más aún en contextos adversos. El punto de partida de esta planificación fue revertir la situación de desequilibrio fiscal que la provincia tenía en el año 2019. Eso fue esencial para lograr estabilidad en la ejecución de las políticas del gobierno y además generar estos recursos adicionales al presupuesto para tratar de hacer frente en tiempo y forma a los compromisos de deuda que tenía la provincia de Santa Fe. Y también es importante ahora sí poner en contexto este esfuerzo, porque este esfuerzo se ha logrado en el marco de una situación económica compleja, que fue además más pronunciada como consecuencia de la pandemia, caracterizada por un estrés permanente sobre las reservas del Banco Central y sobre la cotización del tipo de cambio, justamente en un proceso de renegociación de deuda y de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, ese esfuerzo también estuvo vinculado a la estrategia para que la provincia pueda conseguir los dólares y pueda conseguir los dólares y pueda conseguirlos también al tipo de cambio oficial. En este sentido, en su momento el gobierno de la provincia requirió al Banco Central formalmente la compra de dólares. Esas compras de dólares se fueron haciendo en la última semana previa al pago en cuotas diarias. Y finalmente, el día 23 de marzo se hizo frente a este vencimiento.